Noticia de última hora, Carlos Sobera para una bronca en Supervivientes 2022 con Kiko Matamoros salvado. Ayer se lió parda en la gala de Supervivientes en la que presenta a Carlos Sobera. En el debate dos de los defensores llegaron a tal punto que Carlos Sobera paralizó el programa, lo detuvo y se tuvo que poner bastante serio. Salvación de Kiko Matamoros contra todo pronóstico. Os vamos a enseñar las críticas de las redes porque estaban que ardían. Salvado, sí, pero también castigado porque parece ser que cogió comida que no debía. El novio Enrique del Pozo desaparecido en combate. También tenemos por ahí una pequeña broma y la próxima persona que va a la isla, entre otras muchas cosas. Os lo vamos a contar en breve, así que nada, empezamos. Bueno, pues aquí lo tenéis, el defensor de Alejandro Nieto y el novio de Marta Peñate. Pusieron un vídeo donde Alejandro Nieto dijo que no le iba a dar ningún tipo de pez ni iba a alimentar a la ex concursante de Gran Hermano. Eso derivó en una bronca en plató porque Toni Espina calificó el comentario de Alejandro Nieto de absurdo. El otro defensor del que ya hemos hablado en otros vídeos, el de Alejandro Nieto, se puso hecho una furia. Lo calificó al otro de poligoneros. Empezaron ahí a voces, sinceramente, un espectáculo lamentable. Lamentable. Carlos Sobera, ya lo veis, la frase Macarras a otro lado. Tuvo que parar la gala debido a la tensión que se estaba viviendo. Yo creo dos cosas. Primero, que el defensor de Alejandro Nieto está deseando que lo lleven a supervivientes el año que viene y que tiene un hambre de televisión bastante grande. Claro, pero se juntaron el hambre con las ganas de comer porque las galas de Carlos Sobera nos están dejando, la verdad, la presencia de unos colaboradores bastante low cost, baratillo. No me gustó nada la gala, me aburrió. Esperaba a otros colaboradores más potentes. Sí, estaba Alexia Rivas, que bueno, da su punto, pero ella también es presentadora de supervivientes. Estaba Charo Vega, que me gusta un poco su punto de vista. Pero poco más. Jorge Pérez también estaba, quiero recalcarlo. Casi prefiero que vayan otros defensores, que no sé, es más agradable verlos, que estas broncas, no sé, de que ya pertenecen como a otro tipo de realities, incluso de años pasados, que esto ya ni lo queremos ver. En fin, una auténtica pena, pero que Carlos Sobera supo resolver bien. Bueno, ahí lo tenéis, el salvado de la expulsión, Kiko Matamoros, indignando a la audiencia. ¿Quién se va a ir? Bueno, pues la cosa está entre Desi, Marta Peñate o Nacho Palau. Yo apuesto por que se vaya Marta Peñate y que la traigan ya a España, porque es realmente insufrible. ¿De dónde ha conseguido tantos apoyos Kiko Matamoros? Pues es un enigma, porque en las anteriores nominaciones ha llegado un poquito, o sea, no ha sido el primer salvado, ni de broma. Y tampoco es que esté haciendo el mejor concurso. Por cierto, tengo un vídeo ahí pendiente, que lo sacaré uno de estos días, pero es muy fuerte el cambio físico de Kiko Matamoros. Ya lo veréis y creo que os va a sorprender bastante. Vamos a ver qué decían las redes sobre Kiko Matamoros. Bueno, pues ahí lo tenéis, de Tongo Man, refiriéndose a que podría existir algún tipo de Tongo por parte de la organización para salvar a uno de sus concursantes estrella. Yo para mí no está siendo estrella, o sea, los comentarios que está arrastrando Kiko Matamoros son más de mofas y comentarios de pena, pero bueno. Aquí tenéis más, qué broma es esta, Kiko salvado. Siento que se están riendo en mi cara. Menudo tongazo más descarado. Esto es una vergüenza y cada edición peor. Kiko ha visto a su novia dos días, ha ido al paraíso, ha comido, no pesca, no cocina, no hace la mayoría de las pruebas y encima lo van a salvar la organización del programa. Más, de verdad que el Tongo no era tan obvio ni con Olga. Kiko no hace nada, come más que nadie, quiere irse, no hace las pruebas y si las hace sin ganas ningunas. Bochornoso. Bueno, yo estoy de acuerdo en parte con algunas cosas. Kiko Matamoros iba allí un poco de estrellita, de machote y está resultando una auténtica decepción, que nos deja unas imágenes apabullantes. Para los que hacemos vídeos y demás, las imágenes de Kiko Matamoros en la isla son oro puro, pero en cuanto a hacer pruebas, en cuanto a supervivencia, absolutamente nada. Y yo sigo molesto por ese comentario que le hizo a Juan Muñoz el otro día, poco menos que llamándolo fracasado. Me pareció cruel e innecesario. Seguimos. Medidas disciplinarias contra Kiko Matamoros. La cara B del concursante. Bueno, salvado, sí, pero lo pillaron haciendo trampas. ¿Por qué? Porque lo pillaron comiéndose parte de un churro que no le correspondía. Una naranja que decía que le daba asco. Pero, a ver, están desesperados por comer, por ingerir calorías y la verdad, pues, de esto se trata un poco también supervivientes. Pero, como decimos, Carlos Sobera se dio cuenta de este detalle y anunció que la organización va a tomar medidas disciplinarias contra él. Yo creo que va a ser una chorrada, como lo último que le hicieron de ponerle una cabeza de león, que la tenía que llevar puesta. Sinceramente, si quieren tomar medidas disciplinarias, nominación inmediata o algo un poquito más creativo, por favor. Que ya estamos hartos siempre de que parece que hacen el reality sin ganas. Se curran unas pruebas muy buenas, pero todo lo demás, telita. Una cosa sí hay que decir buena de la gala de ayer, que no la cortaron, que duró hasta las dos y pudimos ver. Imágenes tan impresionantes como esta. A ver, esto es parte de Supervivientes. Es verdad que no son pruebas relacionadas con la isla y demás, pero tienen su gracia, ¿no? De, a ver, ¿qué película es? Y le ponen un chupete de Supervivientes y tiene que adivinarlo. Esta prueba yo creo que era bastante divertida. Tenían que hacer mímica y demás. Es verdad que para Supervivientes podemos esperar otra cosa. Pero bueno, yo en este caso, a mí sí me gusta ver este tipo de cosas. Creo que le da un poquito de gracia, de humor al asunto. Y sobre todo humaniza a los concursantes frente a los tediosos colaboradores que tuvo ayer Carlos Sobera. ¿Cómo? ¿Que vuelve Oriana Marzoli a Supervivientes? No. Carlos Sobera anunció al principio de la gala que uno de los concursantes, perdón, de las personas presentes en plató, compartiría isla con los concursantes en Honduras. Y se dirigió especialmente a ella, a Oriana Marzoli, que concursó una vez, se tuvo que venir. La mandaron otra vez en la edición de Kiko Jiménez, que por cierto, armó una con Gloria Camila que tela. Ah, por cierto, tengo que decirlo. Me gustaría que Rocío Flores hablase de su experiencia con Oriana Marzoli, porque tiene una historia muy interesante que contar. Pero bueno, dejándolo aparte, Carlos Sobera se rió un poco, pero finalmente la persona que va a volver a Honduras se trata de... El defensor de Desi, su marido, a la postre. Este hombre que lo tuvieron sufriendo toda la noche, que yo la verdad... Hay una cosa que no me gusta en todo esto y es que se aprovechen un poco de la inocencia, entre comillas, de algunas personas. Y a mí me parece que este chico, que yo creo que es muy buena gente, bueno, pues digamos que ha caído un poco en las garras de Telecinco. Es verdad que no hubo ningún insulto, no se metieron con él y tal, pero lo trataron un poco así como si fuera tonto. A mí no me gusta ver eso, principalmente con una persona que no ha dado a entender más signos que los de defender a su pareja en este caso. Pero bueno, Luciano, nueva persona, que va a Honduras a visitar en este caso a Desi. Como veis, una gala un poquito rara, un poquito aburrida, pero yo creo que viene sobre todo por los colaboradores. Yo creo que deberían coger, renovar un poquito el plantel. No se trata de que ayer no estuviera Rocío Flores. Es que las veces que ha estado Rocío Flores se ha hecho ella todo el programa aportando información, aportando exclusivas. No solo ella, también Alexia Rivas, por ejemplo, que no me cae bien. Creo que fue uno de los aciertos de ayer. Jorge Pérez apenas lo dejaron hablar y yo creo que tenía cosas interesantes que contar. Pero bueno, ellos quieren conectar con una audiencia joven y llevan a toda esa piara de influmierders, tipo Oriana, tipo Toni Espina, el defensor de Alejandro Nieto, que a mí personalmente me producen bastante sopor. No sé a vosotros, dejarlo en comentarios, suscribiros, campanita, un enorme me gusta y como siempre, gracias por estar ahí.